¿Cuánto sería el costo de todos los trabajos, aproximadamente? Bueno, solamente la plantel, esta es además de 80.000 pesos, pero después hay que hacer un portocorroizo de 7 metros, hay que hacer un pasatizo abajo de la plantel, de la tribuna visitante, tenemos que hacer varias cosas más, así que no sé todavía, pero pueden ser unos cuantos más. Juan Antonio, pero quieres el club, quieres el club. Claro, claro, Juan Antonio, estamos en condición de decir no que se va a jugar, pero sí que la dirigencia va a ser un sacrificio enorme para que se llegue, porque una semana antes de la inspección general. Claro, yo te digo que se va a jugar, si nosotros no llegamos con los trabajos por alguna manera, sería otra cosa, pero tenemos más de un mes para hacer eso, así que vamos a llegar. El partido de la decisión política del co-procedo, del almirante Brón, del intendente de la Matanca, en fin, de los oyentes que jueguen acá en Casanova, entonces que se dejen de joder con Racing, con la noche, y con todas mentiras que andan diciendo, se va a jugar acá en Casanova. Gracias, Juan Antonio, gracias a ustedes. Vamos, Juan Antonio, tiene que firmar un positivo. Muy positivo. Vamos a decir, una noche. Depende de que nos ayudamos a terminar las obras que nos pidió a Casanova para poder llevar el acero, estamos muy contentos. Estamos muy contentos, ché.